Decenas de atentados a lo largo y ancho de Irak en un solo día han cobrado la vida de al menos 38 personas. Entre las víctimas hay civiles, policías, milicianos anti-Al Qaeda y militares. Los heridos ascienden a casi 200. En Bandak han explotado 4 coches bomba y 2 artefactos ocultos en carretera. Es la jornada más antigueta que se vive en el país desde hace un mes. Al menos 30 personas fallecieron y otras 20 resultaron heridas. En un accidente resultado hoy en una carretera del norte del estado de Veracruz en el este de México. El incidente se produjo en la carretera Álamo-Potrero cuando una plataforma de un trailer se despreció e impactó contra un autobús de pasajeros. Al menos 127 personas murieron al estrellar su avión en Paquistar. El avión se dirigía a Isla Mabás, la ciudad. ¡Payutu! ¡Payutu! ¡Dame la foto! ¡Ven! Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Se casa contigo y entonces tú le limpias la casa y le cocinas. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. y bueno que limpia mire limpia la casa y la calle también y todo lo vay mira para acá y